busca alinearse en primer lugar a la meta mundial que existe por la reducción de muertes y lesiones por siniestro de tránsito en un 50%. Señor Olivares, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Pedro. Un gusto estar en Exitosa y saludando a la audiencia para dar a conocer que esta política de seguridad vial busca reducir las muertes y las lesiones por siniestro de tránsito en las vías del país que resulta siendo un problema bastante grave estructural de muchos años que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son los alineamientos que recoge esta política nacional multisectorial para que de esta forma se pueda disminuir, contener esta cifra preocupante de accidentes de tránsito? Exitosa. Sí, la política multisectorial de seguridad vial elaborada en forma participativa con la sociedad civil, con gobiernos regionales y locales, con otros sectores, busca alinearse en primer lugar a la meta mundial que existe por la reducción de muertes y lesiones por siniestro de tránsito en un 50%. Esta meta mundial es parte del compromiso de los países a través de la declaratoria de Naciones Unidas por tener una meta que reduzca esta problemática que es la salud pública a nivel mundial. Y los objetivos, obviamente, que perseguimos se alinean también a esa experiencia ya internacional que ha funcionado, que es fortalecer la institucionalidad. Necesitamos que las instituciones públicas que se encargan de seguridad vial en sus diferentes dimensiones hagan los trabajos concretos, serios, que ameritan el problema. En segundo lugar, necesitamos trabajar todo lo que es conducta de los usuarios a través de la educación vial, tanto a nivel escolar como también a la educación de los conductores y conductoras, que necesitan pasar por un proceso mucho más riguroso de formación que nos conlleve a conductas más seguras. Pero esta política nacional que nos está mencionando usted, ¿es transversal? ¿Incluye otras instituciones para que pueda esto funcionar en el tiempo? Así es. La política, precisamente, su carácter es multisectorial. Es una de las políticas que involucran varios sectores en el país porque la problemática de la seguridad vial también es multisectorial. Como repetía uno de los, el segundo objetivo, por ejemplo, es mejorar el tema de la educación vial y ahí necesitamos el trabajo decidido del Ministerio de Educación y los diferentes niveles de educación en el país en las direcciones regionales de educación, por ejemplo, para que se implemente actividades pedagógicas de formación dentro del aula y también la mejora de los entornos escolares, que es a través de las municipalidades. Un tercer componente, por ejemplo, también es el de mejorar la infraestructura vial y que también es transversal porque hay responsabilidad del Ministerio de Transportes en mejorar las vías nacionales, pero también los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de mejorar la infraestructura vial en su respectiva jurisdicción y los gobiernos locales en el ámbito urbano, donde se puse mucho siniestro de tránsito, necesitamos mejorar la señalización, implementar la gestión de velocidades y una serie de factores que dependen no solo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también de la municipalidad, como repito, de la Policía Nacional que tiene que hacer el control de tránsito respectivo y de una serie de actores que necesitamos que concluyan. Otro aspecto que busca mejorar esta política de seguridad vial es el tema de los estándares de seguridad vehicular. Necesitamos que los vehículos que ingresan al parque automotor, ya sea a través de las importaciones o a través de la fabricación interna, cumplan con estándares mínimos que protejan a los usuarios y usuarias de las vías en cuanto ocurra un siniestro de tránsito o cuando se eviten estos siniestros a través de elementos de tecnología que ya tienen los vehículos en el mundo y que se necesiten incorporar. Un vehículo sin bolsa de aire puede estar circulando, obviamente pone mayor riesgo a la persona si se produce un siniestro que un vehículo con bolsa de aire, porque la capacidad de respuesta puede ser mucho mayor del aparato y puede resultar en salvar una vida. Finalmente, la capacidad de respuesta también es fundamental. Es decir, se sucede un siniestro de tránsito y el tiempo de llegada del sistema de asistencia médica prehospitalaria y luego la asistencia hospitalaria tiene que reforzarse de modo que no haya consecuencia fatal porque llegó tarde la asistencia médica, que también es un tema fundamental. Un minuto adicional en la demora de atender una emergencia vial puede representar la muerte o puede representar que una persona termine discapacitada. Claro, lo que se dice en la letra es importante, pero ¿cómo materializarla? ¿Las instituciones que están involucradas en esto, por ejemplo, tendrán el presupuesto para poder adecuarse a la norma o la norma también tiene que ser cargada con un presupuesto adicional para que puedan alinearse a lo que se busca para poder disminuir los impactos que se han generado por lo menos en los últimos 30 años? Cuando se habla de más de 90 mil muertes por accidentes viales y más de un millón de personas que resultaron lesionadas. O sea, la cifra es bastante preocupante. Y las calles de Lima o del país en general terminan siendo una de las más peligrosas del mundo. Y ante eso se necesitan instituciones fortalecidas económicamente para que puedan alinearse a estas políticas nacionales. Por eso la pregunta si es que viene con carga presupuestal también de por medio. Sí, como te decía, el primer aspecto que aborda la política de seguridad vial es el fortalecimiento institucional. Y eso obviamente pasa por clarificar en primer lugar, por ejemplo, funciones, competencias que se tienen que hacer por fortalecer labores de gestión de información, de fiscalización, de emisión normativa y también obviamente del tema presupuestal. Entonces, pero eso se va a llegar a ejecutar en la medida de que se va materializando cada uno de los alineamientos que se han propuesto. Por ejemplo, necesitamos que la infraestructura vial sea construida bajo enfoque de seguridad vial. Necesitamos regular que el proceso de la construcción y el mantenimiento de vías tenga incorporado dentro de ese proceso las evaluaciones de seguridad vial. Y eso va a significar que en el proceso de presupuestar una obra para inversión o para mantenimiento, necesitamos que los proyectistas y las entidades que están encargadas de esto incorporen el costo que representan las evaluaciones de seguridad vial. Muchas veces, y eso está demostrado internacionalmente, que es mucho mejor hacer la inversión en la evaluación de seguridad vial antes de construir, que luego de construido tenga que hacerse las modificaciones necesarias. Y ese proceso tiene que incorporar necesariamente presupuesto. Y esta política esperamos que oriente a todas las entidades públicas que son las principales responsables de la seguridad vial para que se puedan canalizar los recursos adecuadamente. Y el Ministerio, obviamente, de Transportes va a hacer todo un proceso de difusión y asistencia técnica para que todas las entidades que estamos involucradas en seguridad vial se pueda implementar la política de la mejor manera. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros.